¡Lévanta, señor! ¡Lévanta, señor! ¡Lévanta, señor! ¡Lévanta, señor! Que no te dejes llevar Por todo lo que dices debes comprobar Que todo lo que dices debes comprobar ¡Lévanta, señor! ¡Llevanta, señor! ¡Llevanta, señor! Solo cinco minutos y así te vas Mirándote los ojos y no te detienes Yo era la luna que se te dejes Por todo lo que dices debes comprobar ¡Llevanta, señor! ¡Llevanta, señor, señor! ¡Llevanta, señor! ¡Llevanta, señor! ¡Llevanta, señor!